Se dio inicio al proceso de empalme en la Administración Municipal de Tunja. El alcalde de la ciudad, Pablo Emilio Cepeda Novoa, y el alcalde de electo, Alejandro Fúneme, instalaron las mesas de trabajo y el comité que integran al mismo. Queremos hacer un estudio minucioso, un estudio con detenimiento de los diferentes escenarios de la Administración Municipal, para poder tener un punto de partida con miras al plan de desarrollo que queremos implementar de manera temprana y rápida al próximo año, con el único propósito de ganar tiempo y darle celeridad a los proyectos y a la gestión de lo que será el próximo cuatrenio para la Administración Municipal de la Ciudad de Tunja. Fúneme manifestó que el objetivo de este proceso es iniciar un empalme muy juicioso con el fin de poder conocer la situación presupuestal y administrativa del municipio y a partir de ahí poder definir tareas y empezar el proceso de transformación.